La Fundación Parque Cuscatlán y Voluntarios por el Arte se unen para inaugurar la tercera colección de la Galería de Arte, ubicada en el Parque Cuscatlán. Y que podrá ser visitada de martes a domingo a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Arte en el Parque 3 es el resultado de la colaboración de diversos artistas salvadoreños y reúne 30 obras creadas originalmente en técnica de acuarela y tinta china. Con el propósito de promover el trabajo solidario e intergeneracional contando con la participación de artistas, estudiantes establecidos en El Salvador. Tenía una clase que se llamaba dibujo libre y esa era mi clase preferida. Entonces yo ahí empecé a dibujar y me encantaba. Algunos de ellos no los entiendo todavía porque tuve la suerte de que mi madre guardó todos esos cuadernos de dibujo que yo no sabía hasta que estaba grande. Interpretar en esta obra que pensando en el parque, especialmente el Parque Cuscatlán, salió poquito a poco. Yo trazo el dibujo directo de mi mente a la mano y de la mano al papel. Me explico, tratando de guardar las proporciones y así fue saliendo esta obra que es un poquito mágica, un poquito de imaginación onírica y representa alegría para mí. El objetivo al crear este espacio es hacer conciencia en los artistas visuales, el público y coleccionistas. Sobre la importancia y belleza del dibujo. Además de lograr que la galería, al ser un espacio al aire libre, funcione como un lugar tranquilo de inspiración y que sea un trampolín visual y creativo para niñas, niños y adultos. Arte en el parque 3 es la tercera exhibición que tenemos de arte aquí en el parque. Todas las obras son producidas por artistas salvadoreños, algunos emergentes, algunos son estudiantes, otros ya están establecidos. Aquí podemos ver como la imagen, la visión que ellos tienen sobre su identidad usando una técnica que es la de acuarela y tinta china. Y aquí tenemos estas gigantografías que los esperan para que puedan ustedes apreciarlas. El horario de visita del parque es desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Y aquí pueden apreciar estas obras en estos horarios todos los días de martes a domingo. Así que los vamos a estar esperando y ojalá que puedan visitarnos. Actualmente el parque Cuscatlán es gestionado a través de un convenio de colaboración entre Fundapark y la Alcaldía de San Salvador Centro. Recibe aproximadamente 78 mil visitas al año. Y funciona como un respiro de la ciudad, en el que las familias y turistas pueden disfrutar del arte, la cultura y un respiro creativo con la exposición Arte en el Parque 3. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.